Ponemos un bol grande con agua y le añadimos un buen puñadito de sal. Y ahora cortamos la berenjena y la metemos en remojo. Ya tenemos las berenjenas, que como las puse en agua y sal, no necesitan más sal, la leche y la harina de garbanzo. Cogemos la berenjena, la mojamos en leche, bien, y la rebozamos en la harina de garbanzo, que se empape bien y la echamos en el aceite. Cogemos la berenjena, la rebozamos en la leche y harina de garbanzo. Con este truco se queda muy doradita. Le damos la vuelta y cuando esté terminada la sacamos a un plato con una servilleta de papel para ir escurriendo. Y seguimos friendo las que nos quedan. Bueno, remojamos la leche, harina de garbanzo, que esté bien envalornadito. Esta harina no es igual que la de trigo, se queda como más granulada. Entonces hay que tener cuidado que se quede bien rebozadita. Y ya estamos friendo las últimas. Estas las he dejado un poquito más y están muy doraditas. Pues nada, ahora las sacamos, las ponemos en un plato, las quitamos ya del plato que llevan a las servilletas, como han escurrido el aceite y las presentamos. Espero que os gusten. Si, mientras habéis vuelto mucha estar at Grazada, ya está seguida. Cuando está usadas en un plato, Si, seguimos el plato con el plato. Y, en el plato, le do поэтому una larga de karate te pueda h branque greater da Vamos a pedirle. Bueno, vamos, Lodenoch. Lando, el rato. Me voy a bientôt, antes de lo largo da? Gracias.